Bienvenidos a CulturaDigital.p, soy Sandro Marconi y este es otro programa semanal con ustedes, gracias a Expreso TV Digital y a UCI. Como ustedes saben, UCI tiene señal en cables, en prácticamente todas las cableras del país y en la señal de abierta digital en el 18.1. Muchas gracias a todos los que nos ven cada semana, cada vez somos más, pueden llegar a nosotros a partir de la página web CulturaDigital.p, pueden entrar a Google y poner Cultura Digital Perú o CulturaDigital.p. El programa no solamente es video, sino está pensado para que sirva también si solo se escucha. De alguna manera es video, pero al mismo tiempo una especie de podcast. Por eso repetimos cada cierto tiempo, repito cada cierto tiempo, keywords, palabras clave que luego ustedes podrían poner en Google y llegar a los conceptos, a las páginas, a las tecnologías de las que estamos hablando. Pero también está mi correo electrónico, por supuesto, es en Marconi, arroba, culturadigital.p, para que ustedes puedan escribirme ahí cualquier cosa. Siempre digo casi cualquier cosa, menos cambio de conductor, no sería el modelo o la cuenta de correo más opima y oportuna para hacerlo. CulturaDigital.p es un programa que tiene un proyecto detrás. Y este proyecto empezó en el 2015 con la idea de generar consensos alrededor de la sociedad, la información y el conocimiento. Esta es una propuesta política, en realidad, que tiene que ver con la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar ciertas cosas. Y cómo desde esa lógica tendríamos que empezar a construir nuevas discusiones, nuevos argumentos y plantear desafíos más allá de la cobertura tecnológica. ¿No es cierto? ¿Queremos una sociedad de la información y el conocimiento? ¿O queremos tecnificar la sociedad que ya tenemos? En esa línea, para los que nos ven por primera vez, siempre recomendamos un marco teórico, alguna bibliografía, para que aquellos que quieran profundizar en esta propuesta lo puedan hacer. El programa no va a discurrir por ahí, pueden ver también mayor contenido, por supuesto, en la página web, culturadigital.p. Pero las cuatro cosas que quiero comentarles, que son importantes para que ustedes, digamos, se inicien o continúen en este derrotero teórico, son Manuel Castells, que es Galaxia Internet, con los principios fundacionales del Internet. Esa discusión es muy rica, ese libro es muy rico, es bien interesante. Otra lectura obligada es lo que dice UNESCO sobre las sociedades del conocimiento. UNESCO además plantea una innovación, en realidad, y dice, en un país, por ejemplo, puede haber más de una sociedad del conocimiento, no tiene que haber una sola. Luego está una cosa más local, que es OLATICS, oportunidades luego del acceso a tecnología. En el Perú, el Instituto de Estudios Peruanos dirige ese proyecto. Y finalmente, para aquellos que estén más enganchados, para los comunicadores, que estén más enganchados, en verdad, con la convergencia de medios, en cómo juega la cosa del videojuego hecho libro, el libro hecho película, la película hecho videojuego, ¿no es cierto? Y toda esta mezcla de cosas que a veces parece no tener sentido. Carlos Scolari y su blog Hipermediaciones. Los keywords para todo esto que acabamos de conversar son Galaxia Internet, Sociedad Red, Knowledge Society, Sociedad del Conocimiento. Hoy nos acompaña Álvaro Valdés, director académico general en la Universidad Tecnológica del Perú. Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti, encantado. Bueno, el tema de la semana, gracias a tu presencia, va a ser, digamos, muy grandilocuente. Transformación digital en la educación superior, ¿no es cierto? Es correcto, es un tema bien popular hoy por hoy. Muy, muy, muy popular. Y en verdad, en esa línea, me gustaría empezar a explorar contigo. Transformación digital es como una moda, no todo el mundo habla de transformación digital. Eso obliga a todos los que estamos de alguna manera relacionados a ese tema a tener una percepción propia de lo que es transformación digital. ¿Cuál es la tuya? ¿Tienes una idea, te has construido, has decidido definirla, te la has apropiado de alguna manera? Es una excelente pregunta. Transformación digital, desde mi punto de vista, es algo que tiene una temporalidad definida. Porque, claro, todas las empresas están en procesos de transformación digital, pero va a llegar un punto en el cual ya las empresas, las organizaciones, las sociedades, van a vivir en un mundo que en buena parte se maneja de manera digital. Es por eso que cuando hablamos de transformación digital, y no solamente miramos a las empresas, sino miramos al tema de la educación, es cómo construimos y cómo desarrollamos jóvenes que puedan no simplemente formar parte del proceso de transformación digital, pero sino que salgan ya a trabajar y a, digamos, comunicarse y poder estar totalmente interconectados con el mundo digital. A ejercer, digamos, una ciudadanía. Es una ciudadanía digital. Hay... Claro, además hay una, digamos, hay una, yo creo que lo que estás planteando va hacia esta idea de... ¿Es transformación digital o es transformación a secas? ¿No? Es decir, las organizaciones necesitan transformarse porque las organizaciones permanentemente están en transformación, o hay sí pues un énfasis hoy, la tecnología crea un momentum, ¿no es cierto?, particular, ¿no?, que hace que el digital agregado tenga valor. Sí, definitivamente creo que ya hemos llegado a un momento en el cual las organizaciones están en una constante transformación. Bueno, ya la velocidad con la cual tenemos nuevas herramientas, nuevos recursos que permitan a una organización ser más eficiente, es, digamos, es muy rápido, es muy fácil estar al alcance de todas las organizaciones. Entonces, ya es más un modus operandi y ya las empresas tienen que estar constantemente reinventándose, rediseñándose y es por eso que hoy por hoy también la tecnología está tan de la mano con el tema de la innovación. Ya es casi, o es muy difícil separarlo. Exactamente. Es interesante, ¿no es cierto?, porque la semana pasada conversábamos con Olga, la CEO de ICIL, ¿no es cierto?, en la mirada de la transformación digital, en una mirada desde el Instituto Tecnológico, ¿no? Y claro, ella decía que habían tres cosas importantes para ella, ¿no?, que estaban detrás de la transformación digital que no suelen ser visibilizadas. Obviamente la tecnología es una, pero luego son procesos y personas, ¿no es cierto? Me pareció bien interesante para venir de una ingeniera industrial, ¿no es cierto?, que trabajando en sistemas, le dije que era poco común. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece que efectivamente los procesos y las personas son parte de esta transformación o tú priorizarías tecnología? No, creo que no puede darse una transformación completa sin, digamos, uno de esos tres pilares. Estoy totalmente de acuerdo con Olga. Creo que la tecnología sirve a los procesos y los procesos finalmente son diseñados y manejados y sirven a las personas. Entonces, no es únicamente desarrollar el mejor recurso tecnológico, sino para qué sirve ese recurso, cómo beneficia a la organización y finalmente cómo se amolda a las necesidades de las personas. O sea, el elemento de la persona nunca va a perder esa relevancia por más que cada vez se esté buscando más automatización, se esté alejando más o la parte operativa cada vez se esté llevando más a procesos digitales, tecnológicos, pero la tecnología no sabe a qué responder o a qué atender sin el conocimiento de las personas que le digan qué es lo que necesitan. Y es fundamental, o sea, para aquellos que nos están mirando, de repente no son necesariamente tecnólogos, creo que uno de los lujos del programa de hoy es que vamos a poder mirar desde dos mundos, desde el mundo académico, la universidad, desde el mundo académico, como director académico creo que debes tener necesidades, expectativas respecto a la tecnología. Normalmente lo que tengo aquí sentado, no es cierto, es alguien que sabe de tecnología, no es cierto, hoy me parece que es especialmente interesante por eso. De hecho, Olga y tú participaron de una misión peruana a este evento, al BET, que es un evento en Londres sobre educación y tecnología organizada por Optical Networks, ¿no es cierto? Ahí fue donde se conocieron y han formado un pequeño grupo, entiendo. ¿Qué tal esa experiencia, la del BET? ¿Te pareció un poquito más de lo mismo o realmente hubo cosas que te deslumbraron? Definitivamente me deslumbró. Es un evento muy importante, es de los más importantes a nivel mundial, y es un evento que, como tú dices, junta el mundo tecnológico con el mundo de la educación. Entonces, de hecho, yo dentro del grupo que fuimos, era el único académico puro, y fue para mí una experiencia muy rica porque pude no solamente ver tendencias académicas y hacia dónde va la educación, sino pude ver también cuáles son los desarrollos tecnológicos, las herramientas que van a marcar el camino. Bueno, nosotros en la UTP tenemos bastante claro a dónde queremos llegar y a dónde queremos llevar la educación, y este evento sirvió para validar la visión que tenemos. El nombre de la universidad es casi una declaración, un statement, ¿no es cierto? Esa es la Universidad Tecnológica del Perú. Exacto, exacto. Es de verdad que nosotros sin la tecnología perderíamos un poquito el foco y buscamos siempre estar de la mano con la tecnología, ver cuáles son estas tendencias, y es por eso que este evento del cual participamos con varias universidades de Perú, ha marcado creo que un hito y muy probablemente estemos participando en los próximos años porque fue, como te repito, una experiencia maravillosa, que creo que una vez regresando acá a Perú tuvimos un fin impresionante para poder procesar toda la información que vimos por allá. Independientemente que además Londres no es un mal destino, ¿no es cierto? Y que claro, el asunto de tener gente de todos los países también, ¿no es cierto? O sea, no era solo la oferta de valor o la demanda de Europa, ¿no? Sino creo que en eso sí ha funcionado bastante bien con el paso de los años el BET. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención es que tenían los segmentos bien marcados y así como tenían el segmento de sistemas y de tecnología dura, también tenían un sector, un ambiente que estaba enfocado a cómo mejorar el proceso de la educación. Claro, lo pedagógico. El mensaje, exacto. ¿No? Mediante herramientas. Claro. Pero no estaba solamente enfocado en tecnología. Eso fue importantísimo porque ahí ves de primera mano cómo la tecnología sirve al aprendizaje, a la educación. Totalmente, ¿no? Y claro, además tienes el lado pedagógico y la propia gestión educativa, ¿no es cierto? Muchas veces en el Perú tenemos la tara de ningunear la gestión educativa, ¿no? Pensamos que todo es pedagógico, ¿no? Y que todo se trata del proceso de enseñanza y aprendizaje y la gestión educativa tiene un rol fundamental, ¿no? Y ese ninguneo a veces termina en que, claro, el director de una escuela pública no tiene ni caja chica, ¿no? No pinta. Totalmente. De hecho, en la UTP nosotros tenemos un propósito que es llevar nuestra propuesta a todo el país, a todo el Perú. Y eso creo que no es viable si es que no nos apoyamos en la tecnología. Nosotros buscamos democratizar la educación, que todos puedan tener acceso a una educación de calidad y muchas veces las barreras físicas, las barreras temporales, los distintos compromisos que puedan tener las personas hace que eso se complique y no puedan acceder a una educación limitando su desarrollo profesional y personal. Y justamente nosotros, como UTP, queremos utilizar estas herramientas y es por eso que es tan importante ver hacia dónde está yendo la educación. La tendencia, el mundo. La tendencia mundial. Cuáles son las mejores prácticas en ciertas cosas. Para poder, apoyándonos en las herramientas y recursos tecnológicos, poder cumplir ese propósito que como universidad tenemos. Es fundamental, ¿no? Amigos que nos están viendo y escuchando. O sea, en realidad, la tecnología en sí misma no es un fin, ¿no es cierto?, sino es un medio para llegar a algo, lo que tú planteabas. La tecnología no sabe a dónde hay que ir, ¿no? La tecnología te puede llevar más rápido, ¿no es cierto? Pero el destino, ¿hacia dónde es que hay que ir? Eso tiene que venir desde la estrategia, ¿no es cierto?, organizacional, personal o nacional. Totalmente. Y hay un punto importante que es también un tema ético para no enamorarse de la tecnología sacrificando temas que quizás puedan ser relevantes o muy importantes. Entonces, desde el aspecto de la educación, desde el aspecto académico, tenemos una gran responsabilidad para utilizar estas herramientas de una manera muy ética y muy correcta. En su justa medida. No se trata simplemente de poner información virtualmente, llevarlo y decir que estamos cumpliendo con nuestro propósito. Así es. O de llenar de tecnología el aula, ¿no es cierto?, y sin un sentido práctico, ¿no?, sin una mejora clara, sin un impacto específico pensado. Totalmente. Definitivamente nosotros dentro de la universidad tenemos un equipo de innovación que constantemente está, digamos, realizando experimentos, pilotos, mucha investigación y constantemente estamos piloteando con robots, con educación remota, con educación, digamos, sincrónica y desincrónica para poder tener una propuesta virtual. Y eso justamente es lo que nos ha validado el Bet. Entonces, tenemos que saber qué cosas se pueden utilizar en favor del alumno. Bueno, acá nosotros tenemos esa inmensa responsabilidad que estamos tocando vidas, no solamente los alumnos, las familias, los alumnos. Es por eso que tenemos que asegurarnos que no se pierda el foco de brindar un producto de calidad. No solamente tener un mayor alcance, sino que la calidad no solamente se mantenga, sino muchas veces las herramientas virtuales y tecnológicas lo pueden potenciar. Entonces, ese es el objetivo del juego. Y como buena herramienta, bien dirigida es un plus, mal dirigida es un contra, o sea, resta, no suma. Entonces, es fundamental tener clara que la dirección de la tecnología en educación la pone la educación, ¿no es cierto? Porque la industria, la industria de la tecnología en el mundo siempre te va a jalar, ¿no es cierto? Que pongas la última versión de todo, lo más fancy, lo más moderno. Y hay que justamente mirar la resiliencia a eso, o lo que algunos están llamando la soberanía tecnológica, ¿no es cierto? En términos de poder ser independiente. Jacques Ellul es un tecnólogo, un educador francés. Y hubo una cita de él hace muchos años que me parece que marca o de alguna manera engloba esto que estamos planteando, que es, hay que educar a los chicos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a favor de la tecnología, pero al mismo tiempo en contra, porque es la única manera de construir un conocimiento crítico de la modernidad, ¿no es cierto? Ese era lo que él planteaba, ¿no? Es decir, claro, bien la tecnología, pero al mismo tiempo, ¿no? No hay que enamorar sencillamente. Exactamente, ¿no es cierto? Creo que enamorarse demasiado de la tecnología nos podría llevar a tecnificar una sociedad y a olvidarnos que ahí tiene que haber un objetivo ulterior, superior, ¿no es cierto? Sí, y lo que acabas de mencionar creo que nos llevaría al punto inicial que estábamos conversando de la transformación. Justamente la educación también está en un proceso de transformación y es por eso que tenemos que tener bien claro cuál es ese límite, cuál es ese objetivo superior. Y es por eso que es tan importante la parte de experimentación constante, retroalimentación, piloteo y todas estas herramientas de soporte y de innovación que nos permiten avanzar, pero avanzar, digamos, a pasos seguros. Exacto, o sea, porque alguien podría decir que, claro, son momentos difíciles en el Perú para la educación superior, ¿no es cierto? Y sobre todo para la educación superior universitaria en este momento. La no universitaria ha estado relegada a 50 años, ¿no es cierto? Pero hoy todos los reflectores están detrás del proceso de licenciamiento de las universidades, ¿no? Entonces, alguien podría decir que es bien complejo, es bien duro el momento, ¿no? Algunos otros lo pueden ver como una oportunidad en realidad. Yo lo veo como una oportunidad. Y además como una oportunidad lo veo como, o sea, recién estamos viviendo un cambio que era necesario que se dé hace mucho tiempo. Es una situación compleja, muy compleja, porque no hay decisión o no hay acción que no vaya a tener un impacto en muchas personas. Pero creo que el trabajo que está haciendo la SUNED es un trabajo muy positivo y nos está llevando a elevar la calidad de la educación que estamos ofreciendo a los futuros ciudadanos, líderes del país. Entonces, creo que todos nos vamos a... A beneficiar. A beneficiar. Creo que todas las organizaciones educativas vamos a pasar por un proceso de mirarnos a la interna, buscar mejoras, buscar elevar nuestros estándares de calidad. Entonces, es un momento difícil, pero muy necesario para poder mejorar como país. Es una consolidación, incluso desde el punto de vista de negocio. Si nos abstraemos un ratito, porque hablar del negocio en la educación siempre genera polémica. Pero igual, desde el punto de vista de una actividad buscando generar valor y que ese valor sea retribuido económicamente, que eso sin duda hace una institución educativa. Por supuesto. Luego de la explosión en un mercado y de la aparición y la fragmentación de la oferta, tiene que venir un proceso de consolidación. No pareciera mal que ese proceso de consolidación esté medianamente regulado para justamente evitar algunas de las asimetrías que han estado dándonos durante años en el país. Gente que invierte muchísimo dinero, familias que ponen todo el empeño para una formación universitaria que en realidad está medio vacía. Sí, nosotros definitivamente dentro de la universidad tenemos personas que hacen muchísimos sacrificios para poder buscar una educación que finalmente se convierte en un trampolín de desarrollo y como tiene no solamente él, sino de la familia. Totalmente. Primeras generaciones personas que son primeras generaciones. Esa es primera generación o es un proyecto familiar dentro del cual están familiares, no solamente los padres, abuelos, tíos, primos. Y esa es una responsabilidad inmensa para dar un producto de calidad, un servicio de calidad. Entonces, sí es absolutamente necesario que se pueda garantizar que se estén cumpliendo con estándares de calidad para que cualquier persona que opta por hacer esa apuesta, por hacer esa inversión, tenga la tranquilidad de que va a recibir algo que realmente lo va a beneficiar para el futuro. Totalmente. Y que a su cargo queda esforzarse, sacar lo mejor de él y ser un buen alumno. Totalmente. Y de lo demás puede despreocuparse porque la organización se va a encargar. En esa línea, ¿no es cierto?, de estos dos mundos de los que hablamos, que podríamos de repente, ojalá terminar concluyendo que no son dos, sino que están integrados. Desde el lado académico, ¿tú has sentido alguna vez que el lado tecnológico te detiene? Porque ya creo que has planteado claramente que hay una mirada de curaduría que lo académico tiene que tener respecto a lo tecnológico. O sea, no voy a poner la última tecnología solo porque es lo último que apareció. O sea, no voy a ceder a esa presión. Pero al revés, o sea, a veces has querido ir más rápido y lo tecnológico te ha detenido. Creo que sí. O sea, pero nosotros experimentamos mucho. Y muchas veces la solución a los problemas o a los retos que tenemos son soluciones completamente innovadoras y que de repente no existen hoy por hoy como un servicio, digamos, que puedas contratar de manera rápida y directa. Entonces, muchas veces la solución ha partido por nosotros mismos como universidad. O sea, dentro de la UTP buscar cómo solucionarlo con la tecnología que existe, pero acomodándola o amoldándola a lo que nosotros hoy por hoy necesitamos. Una tropicalización. Mira, hay temas desde barreras de idioma porque efectivamente la tecnología no es solamente, digamos, hardware, software, sino tiene que terminar siendo algo que interactúe con los usuarios, con los alumnos. Entonces, puede ser algo tan sencillo como una barrera de idioma a temas que hoy por hoy se estén desarrollando en distintas partes del mundo que traerlas a Perú, a la región, todavía no es tan fácil. Justamente en el BET vi opciones y proveedores de, digamos, unos servicios súper potentes para hacer clases remotas, para que el docente pueda interactuar virtualmente mientras está haciendo una videoconferencia. Cosas súper bacanas, pero que se están desarrollando en Rusia, en Asia. Entonces, creo que ya sabemos que existen, ya sabemos que están ahí. Cuando te mencioné, es una validación de que ese es el camino, pero hay cosas que aún están en proceso de desarrollo. O sea, quiero tener eso ya, pero claro, pero el vendedor es en Rusia. Y ya, bueno, lo bajo, la parte del software no sería tan difícil. Incluso el hardware lo puedes traer, ¿no? Exacto. Pero y el soporte, ¿no? Entonces, claro, efectivamente hay un tema de ecosistema que probablemente no esté todavía andando. En este caso, la globalización sirve de una manera espectacular para ver, para conocer qué cosas están haciendo en el mundo, pero toma un poco de tiempo todavía poder adaptarse y, digamos, traer esa nueva tecnología y estas nuevas herramientas de una manera más rápida. Y, digamos, en una escala, no sé, pensemos del 1 al 10, ¿no es cierto?, en esta imaginación tecnológica que te ha permitido, no sé, de repente ya la tenías antes, pero que el B de alguna manera te ha permitido explorar. ¿Cómo te ves hoy día? O sea, estás a media tabla, ¿no? Estás en camino, o sea, tu misión, tu imaginación, hacia dónde crees que, hacia donde quisieras llegar, o sea, ¿no? Mañana despiertas y ya está implementado en la universidad todo lo que tú quisieras. ¿Cuán lejos te sientes? Si tuviese que decirte el 1 al 10, yo creo que es de, no sé, un 8.5 o ordeando el 9. Pero es espectacular. Es espectacular porque realmente ya estamos aterrizando las soluciones, los canales, las herramientas, para poder conseguir ese propósito de democratizar la educación. Entonces, ya esta validación que hemos tenido en el BET ha sido importantísima como organización, como universidad, para seguir apostando por lo que ya venimos haciendo. El tema de recursos virtuales, de las modalidades que se pueden ofrecer para que los alumnos adecúen su proceso de aprendizaje a sus posibilidades. ¿Tienes identificada alguna pepa, alguna cosa que te parezca especialmente importante, interesante, innovadora, de la propuesta de uso de tecnología que tienes hoy en tu universidad, que es la que te hace sentir más orgulloso? ¿Hay una o en verdad son una serie de cosas pequeñas que suman? Definitivamente hay muchas, pero creo que la posibilidad de, hoy por hoy, estando en distintas ciudades del país, poder tener herramientas virtuales para, por un lado, capacitar docentes, que son los que finalmente llevan e interactúan directamente en el aula con los alumnos y darles no solamente una capacitación para que puedan ellos mismos desarrollarse, sino para que puedan utilizar las herramientas y los recursos que tenemos hoy por hoy para poder manejar educación tanto presencial como semipresencial, como educación virtual. Claro. Creo que eso, el empoderamiento que les podemos estar dando a los docentes y los recursos y las posibilidades que les estamos dando, creo que sí es algo que nos enurrugiese porque hoy por hoy tenemos ya un par de miles de docentes. Entonces, cuando piensas en la cantidad de docentes que tienes... Eso te quería preguntar. Es bien importante garantizar que puedas contar con ellos, que ellos estén preparados, estén capacitados, y eso solamente lo puedes lograr a nivel nacional, con la escala que hoy por hoy tenemos, apoyándote en tecnología, en LMS. Yo creo que es interesantísimo, además, bien simbólico que, claro, hayas escogido justamente algo tan interesante como el desarrollo profesional docente. O sea, que para ti ese corazón, eso que te hace sentir orgulloso de la propuesta de la Universidad Tecnológica del Perú, o sea, el desarrollo de sus docentes me parece espectacular. O sea, felicitaciones, porque no es una mirada común. Creo que algunas personas podrían haber corrido el riesgo de decir que tenemos una infraestructura espectacular, ¿no es cierto? Pero mirar al docente y darle oportunidades para desarrollar y estar a la altura, creo que es una propuesta muy poderosa. Mira, definitivamente en infraestructura es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Tenemos laboratorios espectaculares, que ya hubiese querido yo tener ese nivel, esa calidad. La envidia sana. Tenemos laboratorios, y sí es algo que nos caracteriza, sobre todo porque, como tú dijiste, somos la Universidad Tecnológica del Perú. Claro. Pero creo que si vamos un poquito más allá, si es que no contamos con buenos docentes, finalmente la infraestructura o la tecnología no va a poder ser aprovechada al máximo. Y si bien es un campo en el cual creo que todavía nos falta camino por recorrer, sabemos que es un aspecto muy importante para poder garantizar nuestra propuesta de valor y tenemos que apoyarnos en la tecnología para poder conseguirlo. Totalmente. Yo creo que es fundamental y me gusta particularmente, además es el sesgo, es un sesgo personal hacia el tema de educación y tecnología. Y en este sesgo son años de luchar contra esta idea industrial del uso de la tecnología. Claro, si yo tengo una fábrica de clavos, el uso de la tecnología claramente va a significar menos obreros. Totalmente. Y eso es difícil de argumentar, es difícil de defender, de decir que no. Pero la educación no es una fábrica. Aunque a veces parezca o pareciera o mucha de la educación que sufrimos pareció una fábrica, ¿no es cierto? Totalmente. No lo es. Entonces, cuando hablamos de tecnología en la educación, no estamos hablando de menos profesores o de menos calidad en los profesores. No hay un versus entre tecnología y profesores. Entonces, es complejo porque muchos promotores y muchos líderes de instituciones educativas no la tienen así de clara. Y se pone más interesante cuando colocas al alumno en el centro de todo eso. Porque efectivamente el docente es un pilar importantísimo, pero también la tecnología en este caso favorece al alumno, porque justamente lo que buscamos es darle más flexibilidad, tener nuevas metodologías, buscar aprendizajes adaptativos, apoyados en herramientas virtuales. Entonces, todo eso favorece al alumno porque recibe un mejor servicio, un mejor producto educativo. Y finalmente intentamos romper ese paradigma de la educación como una fábrica. Nosotros queremos ir un poquito quizás en contra de eso. Queremos que cada uno pueda marcar su propio camino, pueda aprender a su propio ritmo, pueda estar expuesto a diferentes metodologías. Claro. Porque creo que está claro hoy por hoy que no existe una única metodología y que las personas aprenden de maneras distintas. De distintas maneras, exacto. Y es por eso que también tenemos que tener distintas propuestas para que el alumno pueda aprender como mejor le corresponda. Y es poderoso y combina muy bien, ¿no es cierto? Porque si hablamos de lo que tú planteabas al inicio, ¿no es cierto? Nosotros queremos democratizar la educación. Uno podría interpretar que democratizar la educación va a significar, ¿no es cierto?, sacrificar calidad para tener precio y hacerla masiva, ¿no es cierto?, y perder de vista justamente cómo la tecnología te permite gestionar la diversidad y, por lo tanto, potenciar la experiencia UNIC, que implica un proceso formativo, ¿no es cierto? Totalmente. Hoy por hoy la tecnología nos está llevando a poder diseñar de una manera mucho más potente cursos, identificando en qué elementos y en qué aspectos los alumnos están teniendo más dificultad. Pero cuando lo llevas a una escala con miles de alumnos, claramente necesitas herramientas de soporte para poder analizar esa data. ¿Cuántos alumnos tienen? Disculpame. Ahorita tenemos 70 y pico mil alumnos. Imagínate, 70 mil, ¿no es cierto?, digamos 80 mil alumnos, maestros, docentes. 3 mil. 3 mil docentes. O sea, la comunidad, tu comunidad educativa no es menor, ¿no es cierto? No es menor. ¿Y están distribuidos en todo el país? No, ahorita tenemos 12 campus a nivel nacional. Ya. Bueno, 12 es un montón. Estamos en Lima, estamos en Arequipa, en Chiclayo, y justo ahora en marzo estamos iniciando en cuatro localidades más, en cuatro provincias. Claro, pero entonces para ti, exacta, por eso el tema para ti tan relevante del asunto de la conectividad de tus docentes, de la posibilidad de tener plataformas confiables, ¿no?, con buena conectividad, con buen software, ¿no? Y nosotros tenemos que poder ser capaces de garantizar que el egresado del campus de San Juan de Lurigancho tiene exactamente las mismas competencias y ha pasado por un proceso educativo similar al de un egresado de Arequipa, de Chiclayo. Exactamente. Entonces, ese es el gran reto y ahí es donde necesitamos estar muy de cerca con las herramientas tecnológicas. Totalmente. Efectivamente, es un desafío. Claro, ahora los chicos pueden o demandan experiencias en sincronía, pero también empiezan a demandar cada vez más experiencias asíncronas, ¿no? O sea, en donde ellos mismos se empiezan a autorregular, ¿no? Es que es complejo porque no estamos, no creo que ustedes estén recibiendo de la escuela chicos en capacidad de hacer autoaprendizaje, ¿no? Es complejo, es un gran reto, pero la necesidad es totalmente clara, totalmente. Y justamente también por, digamos, el perfil de alumnos que tenemos en la UTP, tenemos que estar a la altura y tenemos que ser capaces de poder brindar ambas posibilidades porque hay efectivamente alumnos y alumnas que trabajan, que tienen una familia, que tienen muy poco tiempo. Entonces, ok, ¿cómo les facilitamos y nos acomodamos para que puedan estudiar, para que puedan aprender? Totalmente. Yo recuerdo en la universidad en la que estudié, ¿no es cierto?, había un statement claro en contra de que el alumno de la universidad trabajara, ¿no? Y la universidad estaba toda organizada y pensada para que sea una experiencia de día completo para todo el mundo, ¿no es cierto? Era como una burbuja, claramente, ¿no es cierto?, porque es demasiado idealista pensar que la gente va a poder, mucha gente va a poder estudiar en la universidad sin necesidad de trabajar, ¿no? Eso felizmente ha cambiado, ¿no? ¿Tú te has formado, cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial, ya, mira, interesante. No eres ingeniero de sistemas, ¿no? No soy ingeniero de sistemas. Pero, digamos, la formación pedagógica, el lado pedagógico, ¿de dónde te diríamos? ¿Cómo así te construyes? Mira, nace hace muchos años, yo trabajé por varios años en una organización que trabajaba con educación no tradicional, con educación a través del juego. Es ahí, te hablo, hace más de 10 años, 12 años, que tuve mi primer acercamiento a la educación. Entonces, fue un reto súper bonito poder utilizar las herramientas de ingeniería y compatibilizarlas con el mundo educativo. Absolutamente. Para poder llegar a esta oportunidad que he tenido de ver cómo también verlo de una manera quizás de un ingeniero. Absolutamente. A veces creo que el diseño instruccional es una especie de ingeniería educativa. Por supuesto. O sea, partiendo del punto que la ingeniería busca hacer procesos más eficientes, buscar estandarizaciones donde se puede estandarizar. Entonces, creo que ha sido un mix y un match bastante positivo a la hora de enfrentarme a el diseño de carreras, el diseño de cursos, a ver cómo se puede mejorar la educación en general de la universidad. Claro. ¿La universidad tiene una facultad de educación? No recuerdo. No. Como, digamos, oferta. Como oferta, no. Claro. Porque eso, digamos, eso, voltear este, ¿no? Digamos, mirar y voltear esa experiencia, esto que estás innovando, todo esto, y plantear y pensar en informar generaciones de maestros desde esa mirada, no es nada mal. No, para nada. Y, o sea, hoy por hoy lo estamos haciendo con nuestros docentes. Tenemos equipos de desarrollo docente, calidad educativa. Miles de docentes. Estás formando miles de docentes. Necesitamos un equipo de soporte que esté enfocado exclusivamente en desarrollar a los docentes para poder acompañarlos, para poder crear recursos, para poder crear cursos, para que los docentes puedan seguir, seguirlos y ir desarrollándose. Entonces, es importantísimo. En los, en los, a inicios, fines de los noventa, inicios del dos mil, ¿no es cierto?, el desafío detrás del aprendizaje electrónico, del e-learning, ¿no es cierto?, parecía ser un desafío, un desafío de espacios, ¿no es cierto?, un desafío. Entonces, de ahí que uno de los principales primeros clientes del e-learning eran los programas de educación a distancia, ¿no? Correcto. Te permitían romper el espacio, ¿no? Entonces, creo que luego, cuando aparecen los MOOCs, ¿no?, los, 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 estos cursos en línea, abiertos, masivos, empezamos a enfrentarnos con el problema de la sincronía versus la asincronía, ¿no? Es decir, ¿soy capaz de estudiar yo solo, sin nadie más a mi lado, o necesito el compañerito de carpeta, o un grupo de personas que está haciendo exactamente lo mismo que hago yo? Ese es un desafío, ¿te parece que ese es el principal desafío ahora? Es uno de los retos más importantes, porque uno de los retos que tenemos como, digamos, dentro de la UTP, es justamente cómo, cómo podemos trabajar para que los alumnos no deserten. Que es un problema que tienen todas las organizaciones educativas. Muchas veces se da por un tema, bueno, puede ser por un tema económico, un tema personal, individual, pero también puede ser por el tema, digamos, académico. Y ahí hay un gran reto, porque los MOOCs que mencionas... También tienen altas tasas de exerción. Altísimas, altísimas. Entonces, ahí está el gran reto, y ahí también está la parte de responsabilidad y ética que te menciona. Ok, o sea, tenemos que crear un producto, pero que garantice que los alumnos estén enganchados, motivados, que se adecúe a sus necesidades. Porque de nada sirve, digamos, buscar la masificación de un curso, de una modalidad. Si es que vas a tener esas tasas de exerción, finalmente el impacto que vas a tener va a ser muy, muy bajo. Y ahí sí no estamos tan alineados a eso. Lo que nosotros queremos es que todas las personas que apuestan por, digamos, por seguir una carrera universitaria puedan terminarla. Y ese es el gran reto que tenemos hoy por hoy. Entonces, sí, es uno de los retos más importantes que como universidad tenemos. Claro, digamos, ese me hacía sentido, me parecía que era claramente un desafío. Hay otro desafío que, al menos en la educación básica, me ha tocado mirar, ver, ¿no es cierto?, y cómo el maestro en el aula sufre con eso. Yo no sé si en la educación superior universitaria ocurre igual. Tiene que ver con el... Siempre sufre, ¿no es cierto? Sí, sí, y ahora sufre más, creo, ¿no? Yo todo el tiempo veo pasar a algún maestro en Facebook o en Twitter haciendo alguna descarga terapéutica sobre lo difícil que es su trabajo. Totalmente. Y es bien complejo. Es muy exigente y es muy importante. Es por eso que hay que verla muy de cerca. Y lo que, digamos, y era este asunto del tiempo real, ¿ya? El tiempo real a veces lo perdemos de vista, no sé exactamente cuál es la complejidad que nos trae. Y el tiempo real quiere, digamos, lo que propone el tiempo real, además es una cosa que viene del marketing. Reyes McKenna lo plantea antes del internet. Dice, la distancia entre que alguien manifiesta la necesidad y el mercado satisface la necesidad tiende a cero. Eso es el tiempo real. Entonces, claro, ¿te imaginas un alumno embebido del tiempo real? Es decir, que abre la boca y quiere que inmediatamente el profesor le responda, ¿no? Es como cuando mis hijos se sientan en el restaurante y 30 segundos después me miran y me dicen, ¿ya viene la comida? Pero ni la hemos pedido. ¿Cómo va a venir? Entonces, ese tiempo real es un paradigma que está enfrentando generaciones. ¿Cómo lo ves? Sí, es una de las tendencias que nosotros ya estamos mirando y está muy alineada al aprendizaje adaptativo. O sea, quizás no que, digamos, el docente esté, digamos, en línea. Con cada uno de los 20 al mismo tiempo. Pero el docente sí puede estar preparado para, mediante herramientas, poder hacer que el aprendizaje de cada alumno se adecue a su propio tiempo real. Entonces, si es que dentro de un curso tú tienes, digamos, distintas cápsulas y distintos temas, tú puedes, o digamos, cada alumno puede tener o desempeñarse mejor en cada uno de esos temas. Entonces, debería poder adaptarse su proceso de aprendizaje de tal manera que en tiempo real, ok, si es que yo este tema lo conozco y para mí es algo muy fácil, pasa al siguiente. Exacto. Y el tema en el cual tengo mayor dificultad, entonces tendré que trabajar un poquito más, desarreglar un poquito más. Pero eso te puede llevar, o sea, puede haber una similitud en lo que es tiempo real, pero no está tan enfocado en, digamos, esa sincronía entre alumno-docente, sino entre el proceso de aprendizaje de cada alumno, viendo al docente como un facilitador. Totalmente, ¿no? Porque, digamos, finalmente, sí, pues hay, no sé, tus aulas tienen 20, 25 alumnos. De todos. De todos. De todos. De todos. De todos. De todos. Del curso. Y del momento de la carrera y el local, me imagino. Entonces, claro, hay, pues, digamos, 25 personas aprendiendo y una sola persona. O sea, es decir, hay uno contra 25, ¿no? Y queda claro que cuando alguien tiene todos los recursos del mundo, la receta es uno a uno, ¿no? O sea, quien tiene muchísimo dinero y muchísimo tiempo es un profesor, un alumno. Ese es el uno a uno. No hay nada mejor en la educación que eso. El resto es echarle agua al caldo, ¿no? O sea, entonces, en ese contexto, el tiempo real podría cambiar completamente el asunto de la evaluación. Por supuesto. Y también incluso del desarrollo de las sesiones de clase. Imagínate poder estar al frente de un grupo, digamos, grande de alumnos, poder ir viendo tema a tema y a través de preguntas en línea, encuestas, cual sea la herramienta o a través de trabajos prácticos, tú poder ir viendo cómo están avanzando todos los alumnos. Así es. Inmediatamente el docente va a poder adaptar su propia sesión. El 70% no está resolviendo. Ahora tengo que cambiar esto, ¿no? Y a los que estén más avanzados podrás darle cosas en mayor dificultad y podrás apoyar a los que estén teniendo mayor dificultad. Entonces, ahí es cuando el docente va a tener esa información en tiempo real que le va a permitir tomar decisiones. Y ahí viene lo que tú decías. Y ahí viene lo que tú decías. Y ahí viene lo que tú decías. Porque, claro, podemos imaginar ahorita nosotros esta situación donde la tecnología le da esta información en tiempo real y hay un dashboard, un tablero de control, tipo empresarial con alertas y semáforos en manos. O sea, necesitas un docente que además de conocer historia o además de conocer resistencia a suelos, sepa usar esa tecnología, leer esa data, interpretarla y actuar. ¿No es cierto? Ese es el problema del desafío. Por supuesto. Y el gran desafío también está ver dónde utilizas qué herramientas. Porque tenemos muchísimas herramientas a disposición, pero tienes que ver en qué cursos, con qué metodologías aplica qué solución. Entonces, ahí es donde también justamente entra la parte de experimentación, de innovación, para ir viendo qué solución se adapta mejor a qué... Hay un área de innovación, me dices, en la universidad. Un área específica. Y el jefe de esa área, el líder de esa área, es tu par. O sea, o te reporta a ti. No, es mi par. Trabajamos de la mano constantemente. Ya. Y entonces tienes innovación, la dirección académica, tecnología. Sí, tecnología. Es en esa misma línea de decisión. E incluso la parte de operación. Porque es muy bonito diseñar algo, pero tiene que ser algo que sea... Que se pueda bajar. Ejecutable, claro. Que se pueda ejecutar, que se pueda escalar. Entonces, es un trabajo en equipo. Uno piensa en una universidad y piensa solamente en la parte académica, pero es de verdad que hay un trabajo en conjunto importantísimo con muchas áreas. No, sobre todo, además, con este statement. Yo insisto, el statement de Soy la Universidad Tecnológica del Perú no es menor. Es un... No está a la altura. Claro, tiene un peso enorme, ¿no? Sobre todo, además, con todo el potencial que hay detrás de usar tecnología en la educación. En esa línea y en el lado del tiempo real, si mañana tuvieras... ¿Tienes hijos? Sí. ¿Alguno en edad de postular a la universidad? Tres y uno. Ya. Sí, sí. Todavía. ¿Cómo... O sea, supongamos que no... Que te quitas el sombrero de la UTP. ¿Cuál sería la recomendación, no es cierto, para alguien que está buscando decidir dónde estudiar? Suponiendo que ya tiene el qué. ¿Qué mirar? ¿Qué proceso hacer? Definitivamente, yo recomendaría y siempre buscaría una opción que busque o que esté enfocada en la persona. El producto, la carrera, puede sufrir muchas modificaciones y está en constante revisión. Mira, hoy por hoy, ni tú ni yo sabemos exactamente cómo hacer la educación o el mercado laboral en cinco años. ¿Qué es lo que podría lograr una carrera? Exactamente. Pero si la filosofía de la universidad, si el modelo educativo que, digamos, toman como referencia busca desarrollar personas, desarrollar competencias que están alineadas con una sociedad y busca, digamos, crear ciudadanos, yo definitivamente me inclinaría por esa opción. Porque no importa qué va a pasar con la carrera. La carrera puede salir una nueva tecnología que se tumbe abajo, una carrera de ingeniería informática, de sistemas, de desarrollo de software, lo que fuese. O sea, a los dos años puede cambiar todo. Puede haber un cambio drástico, pero... O sea, tú dirías, más que la especialización, ¿no es cierto? Más que buscar la especialización que mire lo holístico, que mire la propuesta integral de la organización. Porque si es que el mercado cambia, la universidad debería adaptarse. Claro. Y él como profesional o estudiante pre-profesional, ¿no es cierto? Debería también poder adaptarse. La resiliencia, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, las carreras son muy importantes y cada carrera, perdón, cada universidad tiene una propuesta de carreras alineadas a lo que estaba buscando como universidad. Pero, como te digo, o sea, el contenido de una carrera puede ir cambiando en base a las necesidades, a lo que también el mercado cambia. Claro, yo diría, más que puede, debe, ¿no es cierto? Debe ir cambiando. Yo recuerdo con las primeras veces que entendía el poder del internet, ¿no es cierto? Entonces, claro, me daba cuenta cómo podía entrar a Amazon, ver cuál era el libro más reciente, imaginemos, de marketing digital. Ver quién lo había escrito, ver si enseñaba en una universidad. Entonces, luego podía ir a la universidad, ¿no? Podía ver qué cursos dictaba esa persona que había escrito ese libro, ¿no? Podía ver el contenido de los cursos, ¿no? Podía ver, además, cuántos cursos había de robótica en ingeniería mecánica en el MIT, ¿no es cierto? Podía ver el sílabus de los cursos de Harvard. Entonces, yo siempre pensaba, en un mundo así de globalizado, qué difícil debe ser ser una organización educativa, ¿no es cierto? Porque estás expuesto al escrutinio público permanente. Total. A que te comparen con monstruos de talla mundial. Y eso es lo bonito. O sea, y ahí está justamente la filosofía de la universidad. ¿Qué tipo de ciudadano quiere ofrecer, digamos, al mercado laboral? Y es cierto lo que mencionas. Ahorita la información cada vez es más pública, cada vez la toma de decisión es más fácil. Claro. Y es por eso que la universidad tiene que pensar en su filosofía y en cómo la implementa. Y ahí es donde regresamos al pilar de los docentes. Porque tú puedes tener, otra vez, una infraestructura que te diferencia y puedes tener muchas cosas que son muy positivas. Y, digamos, no hay que dejar de mirarlas. Totalmente. Pero, digamos, la piedra angular que es el docente es lo que finalmente va a terminar transformando la vida del alumno que pasa por esas aulas. Claro. El docente y el proceso, digamos, casi certificado de la organización para estar seguro que ese docente es un replicador de la experiencia que quieres. Totalmente. Hay componentes también casi de hostelería, ¿no es cierto? O sea, el servicio educativo tiene también componentes de experiencia física, ¿no? De diseño del UX, ¿no es cierto? Del diseño de interfaces. Totalmente. El laboratorio es una interfase, el maestro es una interfase, el edificio es una interfase. Y, de hecho, es por eso que nosotros a cada docente que, digamos, ingresa a la UTP, lo primero que se les hace es, digamos, una inducción de nuestro modelo educativo. Obvio. Para que justamente el docente tenga esa sensibilidad de saber, no solamente, digamos, o mejor dicho, no pueda aportar, no solamente el conocimiento de un tema en particular, como puede ser historia, filosofía, lo que fuese. Si no sepa cómo la UTP busca transmitir ese conocimiento, cuáles son las dinámicas de clase, cuáles son nuestros principios educativos, cuáles son las competencias que queremos desarrollar. Entonces, eso es una parte importantísima que está en el ADN de la organización y que nosotros desde el primer momento que formamos una relación con un docente, es una de las primeras piezas de información al que ese docente está expuesto. ¿Y les toca hacer mucha alfabetización digital? Cada vez menos, me imagino, ¿no? Mira, es un proceso que ahorita sí te diría que está en transformación, porque tenemos que ir adaptándolo. Pero es algo constante. O sea, no creo que vaya, y no creo que vaya a disminuir, al contrario. Como tenemos cada vez más recursos, lo que tú decías, no solamente hay que tener un docente que conozca el tema, sino pueda utilizar los recursos para sacarle el jugo y pueda potenciar la forma en la cual enseña. Así es. Entonces, hay que estar preparados y hay que constantemente capacitar y mostrar cómo utilizar estas nuevas herramientas. Porque, claro, la propia realidad y la manera como nos acercamos a la realidad empieza a ser más profunda, ¿no? Me refiero, o sea, como hay cada vez más data, o sea, cada vez más información, porque hay más plataformas y porque hay más archivos de registro lógico y porque hay más reporteadores, ¿no es cierto? Entonces, empiezas a tener una cantidad de información que te lleva a tener que usar técnicas más sofisticadas de identificación de información. Por ejemplo, análisis multivariado. Yo me sorprendí el otro día en una facultad de marketing, les estaban enseñando econometría. Y claro, cuando yo estudiaba, econometría era para economistas, ¿no es cierto? Nadie llevaba, nadie sabía hacer una regresión si no estaba estudiando economía, ¿no? Ya creo que ya quedaron atrás las épocas en las que solamente tomaba decisiones mirando un gráfico. O el promedio, la media, ¿no? Claro. Ahora son muchas las herramientas y hay que mirar las cosas desde muchísimas aristas y utilizando muchas variables. Entonces, la toma de decisiones se ha vuelto más compleja, pero a la vez tiene mayores inputs para que cada vez sea mejor. No, exacto. O sea, hay alicientes para hacerlo. Bueno, el tiempo nos ha ganado y efectivamente fue muy interesante mirar desde el lado de la oficina usuaria, como dirían en algunos sitios, ¿no es cierto? La oficina usuaria, ¿qué cosa es lo que necesita un director académico? ¿Cuál es la expectativa de la tecnología? Te agradezco muchísimo por el tiempo, ha estado realmente bacán. Gracias a ti, encantado. Ojalá que encontremos espacios para invitarte nuevamente, ¿no? Con ustedes, amigos que nos están viendo, ¿no? Pues sí, el programa ha llegado a su final y este es el primer paso para el programa la próxima semana. Así que nos vemos entonces en siete días. Gracias. 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 Gracias.